Música Se me envía a Linasí para hacerle la autopsia correspondiente con los hechos Las heridas que presenta, ¿dónde son? Sí, heridas de alma blanca y espalda, por ejemplo Tenemos información de que fue con el hermano En distintas partes del cuerpo ¿Una sola herida entonces? Heridas ¿Heridas? ¿Dónde? ¿Qué parte? Tórax anterior y tórax anterior No pude ver nada porque ellos estaban con la puerta cerrada ¿Pero qué escuchó usted? Ellos dijeron, estaban hablando, me mataste, me mataste, auxilio, vengan Nosotros dijimos, salgan para afuera, salgan Y ellos no, ninguno de los doy Después salió el otro, se fue para loquita y dijo Entraron dos, entró uno y nos matan a los dos Pero eso era mentira porque ahí iba a puñalear a los otros Ellos peleaban mucho y decían así Porque el que lo mató era el hermano de él Venía a ver si ahí, por el tiempo estaba con él, por el tiempo no Y él conmigo no era malo Ellos decían que era medio malcriado Pero él nunca se puso conmigo Ellos peleaban a veces Pero entonces el que lo mató yo casi no lo conocía Porque ni si conocía a otro Incluso yo les decía, si va o salgan para afuera Porque yo andaba caminando, andaba un país de mujeres Y entonces cuando pasó el caso Yo les decía que salieran para afuera Y parece que iba a salir para afuera Y ahí mismo el otro lo mató Ellos han peleado antes Porque yo en realidad soy inquilina por aquí Y no tengo todavía, no sabiendo de ellos O sea, no tengo tanto tiempo conociéndolo Pero sí tengo tres años por aquí ¿Ustedes escucharon cuando estaban peleando? Sí ¿Qué sonaba? ¿Qué decían? Se sonaban todos los... Hay muchas cosas tirándose, no sé O cortejeando Y a la vez ellos parecen que cogieron Y cuando ya lo había cortado Y él les decía que no lo matara Y que no lo matara Y el otro salió y dijo que entró alguien Y lo puñaló a los dos Pero es mentira Porque lo que hicieron fue que fue él Porque nosotros vimos cuando salió Y salió con una puñalada de aquí